Atención, Metro Rail Riders. Atención, a mechanical malfunction. Trains are created for a set of 18 miles between a new stadium and a home center transit center. Atención, pasajeros de Metro Rail. Atención, debido a una falla mecánica, los trenes están regresando aproximadamente a 15 kilómetros entre Phoenix Stadium, home center transit center.